Hola amigos, bienvenidos a el tercer capítulo de esta serie, este mini curso en el que estamos viendo la configuración de un VPS en entorno LAMP y en este tercer capítulo vamos a ver la optimización tanto de MySQL como PHP y también vamos a ver la instalación de herramientas en el servidor en mi terminal ya estoy dentro de este VPS, de nuestro VPS, ok y ahora lo que voy a hacer es abrir un archivo con el editor nano este archivo está ubicado en slash etc slash mysql slash my punto cnf de conf entonces le damos enter y este es un archivo bastante extenso donde están configurados todos los valores con los que trabaja MySQL para nosotros optimizar el trabajo con bases de datos y en especial con Drupal lo que vamos a hacer es cambiar algunos valores y esos valores que son bien importantes de cambiar son estos que tienen relación con InnoDB y lo que voy a hacer es subir este valor de 256 a 512 que es el buffer de InnoDB propiamente entonces estoy duplicando esta capacidad bien para guardar le damos nuevamente control o enter y para salir control x con esto ya hemos configurado MySQL y ahora lo que vamos a hacer es instalar librerías adicionales de PHP para que luego pasemos a la optimización de PHP en sí voy a instalar muchas librerías, varias en este caso me las voy a copiar de mis apuntes y con el comando como ayer vimos apt-get install y le voy a pasar todas estas librerías son varias está por ejemplo PHP 7.0-MySQL que obviamente es para que PHP se comunique con MySQL y bueno muchas más que podrían ir revisando ustedes en la documentación de cada una de estas para que funciona en específico yo ya lo tengo en mis apuntes de todos los trabajos que he venido desarrollando de todas maneras les voy a dejar en la descripción este comando entonces solo nos queda esperar y una vez termine el proceso ya podemos continuar con la siguiente instalación perdón el siguiente paso va a ser optimizar nuestro PHP y para eso lo que vamos a hacer es abrir otro archivo ya también este es el archivo php.ini donde se encuentran todas las configuraciones y valores por defecto de PHP este archivo puede ser sobre escrito para cada proyecto pero lo que vamos a tocar a continuación es una configuración global este archivo se encuentra y otra vez con la ayuda de nano en slash etc slash php slash 7.0 slash apache2 y php.ini bien abrimos ese archivo y vamos a buscar aquí algunos valores que son muy importantes nuevamente se los voy a dejar en la descripción y vamos a cambiar esos valores con control W yo puedo hacer una búsqueda y voy a buscar el siguiente valor realpads cachet ttl entonces descomentamos esta línea y vamos a subir el valor hasta los 36 mil bien estos valores ya como les decía por la experiencia se dice son los que me la experiencia es la que me ha enseñado bien el siguiente valor es la el tiempo máximo de ejecución de PHP nuevamente control W pegamos tiempo máximo de ejecución y vemos que ahora está en 30 y le vamos a subir nosotros a 600 no es el tiempo máximo de proceso que tiene PHP para poder ejecutar las tareas que nosotros le vayamos encomendando pasado este tiempo el framework o el CMS con el que estamos trabajando nos devolvería un error diciéndonos que el tiempo máximo ha sido sobrepasado otro valor muy importante es el máximo de memoria que va a utilizar PHP en este caso le voy a dar 512 de memoria porque en este caso en nuestro VPS solo vamos a tener prácticamente todo el proceso del servidor todos los procesos del servidor orientados a PHP entonces es mejor darle un valor muy alto sabiendo que no vamos a tener otras tecnologías que estén peleándose ahí por la memoria después otro valor bien importante es el post max size que determina el máximo del tamaño de archivos que nosotros podemos subir mediante PHP le pueden poner un valor aleatorio yo le voy a poner 80 MB que sería un valor ya bastante alto lo mismo pasa con el con el siguiente valor que es el upload max file size igual por defecto viene con 2 MB y igual le voy a subir a unos 80 MB después de que hayan terminado con estos cambios de valores ya pueden con control O guardar su archivo enter y control X para salir para que los cambios surjan efecto en este caso vamos a reiniciar el servicio de Apache como habíamos visto con systemctl restart apache 2 una vez reiniciado reiniciado nuestro servidor ya veremos los cambios aplicados de esta manera ya tenemos optimizados tanto MySQL como PHP y ahora vamos a pasar a ver como se instalan las librerías en en nuestro servidor entonces yo voy a instalar unas cuantas solo para darles esa pauta de como de fácil es instalar gracias a apt-get y para eso voy a utilizar el comando apt-get install y por ejemplo voy a instalar git para los que no conocen git git es un sistema de control de versiones para los que no sepan aún utilizarlo git y no lo estén utilizando en sus proyectos pueden ir a nuestra plataforma donde tenemos un curso completo de git con el profesor Daniel Romero bien ya tenemos git instalado para verificar la instalación de git ejecutamos el comando git guión guión versión y nos responde que git está en la versión 2.1.4 que es la última que ha encontrado para descargar otra librería interesante es tree de árbol si ejecutamos nosotros tree nos dice que el comando no ha sido encontrado entonces nosotros con nuevamente apt-get install tree procedemos a instalar para que nos sirve este esta pequeña librería por ejemplo si yo voy a var www y aquí veo que carpetas tengo dentro de este directorio me dice que tengo la carpeta html pero que pasaría si yo estoy atrás y también quiero ver que carpetas tengo dentro de var entonces le doy igual ls y me muestra todas las carpetas pero yo no sé que subcarpetas tiene cada una de estas entonces yo podría decir con el comando tree www y ahora si me dice me devuelve la estructura de archivos que tengo dentro de la carpeta www para muchos casos es de mucha ayuda esta librería ahora vamos a instalar un editor de texto que es más avanzado que nano que es bim tal vez muchos ya han escuchado de este para instalarlo como ya estarán sospechando nos vamos a apt-get para que este no los descargue bien limpiamos nuestra terminal y le damos el comando apt-get install bim ok ya está listo entonces vamos a pasar a la comparación entre los dos editores que tenemos nano y bim vamos a ver que nano ya por defecto nos ofrece algunos algún marcado bien breve de html bien sencillo si salimos y abrimos el mismo archivo con bim vamos a ver que no nos da ningún marcado por defecto y esto es debido a que bim necesita de plugins para ser un super poderoso editor y cuando les digo super poderoso es literalmente super poderoso ok para salir del de bim le doy dos puntos q y de esa manera salimos del modo de edición ok bien ahora vamos a proceder a la instalación de composer composer es un gestor de dependencias para php para poder proceder con la instalación de composer solamente tenemos que ejecutar un comando que es el siguiente curr guión s mayúscula y una url en este caso le estamos diciendo que descargue un pequeño archivo este archivo se llama composer punto far ahora lo que vamos a hacer es mover ese archivo con este otro comando a nuestro directorio user local bim slash composer bueno el composer pasaría a ser el nombre del archivo le damos enter y listo si nosotros ejecutamos el comando composer ahora vemos que ya nos devuelve el listado de todos los comandos que podríamos ejecutar a partir de composer por ejemplo nos dice para ver la versión hay dos opciones guión b y guión guión versión entonces con cualquiera de los dos comandos yo puedo verificar la versión de composer composer guión b mayúscula entonces me dice que composer está en la versión 1.5.1 y me dice que esto fue compilado el 9 de agosto de 2017 a tal hora de esa manera sabemos que estamos en la última versión y esta versión que fecha salió vamos a volver a ingresar a nuestra carpeta www estoy en la carpeta slash var slash www y acá yo tengo una carpeta que se llama html por defecto esta es la carpeta que la ip interpreta y hace el llamado para ejecutar los archivos que estén dentro de esta carpeta entonces si nosotros ingresamos a html vamos a ver que acá está el archivo index.html que hace rato estábamos editando entonces lo que yo voy a hacer es retroceder un nivel con cd dos puntos y en este directorio voy a cambiar el nombre con mv de la carpeta html y le voy a llamar anterior me estoy inventando un nombre para que entiendan que puede ser cualquier nombre es más lo podría eliminar podría eliminar este directorio completamente ahora ya podríamos poner cualquier proyecto dentro de esta carpeta reemplazando el anterior directorio llamado html por ejemplo yo lo que voy a hacer ahora es descargar un proyecto drupal y lo voy a renombrar como carpeta html bien ahora con el comando wget seguido de la url que quiero descargar en este caso es un proyecto drupal de la página oficial le doy enter y me va a descargar ya está ahora si vemos ya tengo un archivo descargado es un archivo con extensión tar gz este es parecido al zip es una compresión propia de las distribuciones linux y lo que voy a hacer es descomprimir con el siguiente comando tar guión xz bf espacio y el archivo que quiero descomprimir le doy enter esperamos y si ahora vemos ya tenemos nuestra carpeta drupal 8.3.6 a esta carpeta drupal yo la voy a renombrar y le voy a llamar html listo entonces ya tenemos nuevamente un directorio html pero en este caso es un proyecto drupal si yo me voy al navegador y volvemos a ingresar a nuestra ip vemos que ya nos lleva a una instalación tradicional de drupal entonces esto está funcionando php está corriendo mysql está corriendo apache está corriendo ahora solo nos falta tener un dominio para no tener que ingresar con esta ip sino ingresar con un dominio como cualquier otra persona lo haría entonces acá vamos a terminar el tercer capítulo como ven ya estamos prácticamente con un sitio funcionando en la nube el día de mañana vamos a comprar un dominio y vamos a transformar esta ip en un dominio real espero que les haya gustado este vídeo suscríbanse para recibir las notificaciones nos vemos mañana bye bye un dominio Gracias por ver el video.